¡Qué alta estoy de tanto hombre musculito! Yo necesito un hombre a mi altura cerebral. Porque yo soy muy inteligente. Muy inteligente. Einstein a veces me preguntaba dudas. De hecho, la teoría de la relatividad es mía. Él me dijo, Si yo cojo una pelota, le pongo una patada, y le mando a la velocidad de la luz, ¿qué pasa? Y digo, energía, cariño. ¡Señorita! No me se quitan el chándal. Soy Agustín. Soy nuevo. No, no, cuidado. Cuidado que soy ingeniero aeronáutico. ¿Sí? No tengo el chiquito a favor. Es ingeniero pero... Mira, ¿ves? No era tan difícil. Y si es ingeniero, debería ser muy listo, ¿no? ¡Otra! Si es ingeniero, como el cantón. ¡Otra! Me ponen mucho los ingenieros. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero aeronáutico en aviones. Aeronáutico... Sí. Mira, tira, tira. Tengo una contracción, tira. ¡Qué payaso! Me encanta el humor inteligente. ¿Sabes? Porque no todo el mundo sabe que hay una perección nerviosa que lleva por dentro, desde lo que viene siendo el slinter del ano, a la puerta del de lo índice. ¿Qué? Cuando te limpias el jefe, se encierra el círculo. ¿Qué mujer? ¿Cree que no había nadie a mi altura de inteligentes? ¿Eres aún más inteligente que yo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Sandra. Y en mi grupo de WhatsApp, tengo a Ponce, a Sánchez, a Dragón, etc. Y solo nos mandamos memes con frases de literatura histórica. Y entre flexión y flexión, con la nariz, voy mandando mensajes. Siempre sale. Yo solo hago aviones. Los aviones son cosas muy chulas. A mí me encantan los aviones. Ahora me parece que todo es poco. Eso que diseñé el primer cohete que llevó al hombre a la luna, pero es poco. ¿El modelo de 35-14-1? Apenas me acordaba. ¿Es tuyo? Claro que sí. Tengo un póster en mi habitación de ese cohete. ¿Más? Tengo dos pósteres. ¿Más? En cada habitación tengo un póster. Los cubiertos míos, tenedores, cuchillo y cuchara, el manguito es una réplica del cohete. Porque es mi panchón. ¿Te gusta mi cohete, entonces? ¿Es lo que quieres decir? Amo tu cohete. Tengo una versión del natural. ¿Sabes en quién me pasé? Dejaré. ¿En qué te basaste para hacer el cohete? Que no lo adivino. Imagínate, imagínate por qué le puse la punta colorada. ¿Cómo dijiste que te llamaba? Agustín. ¿Así me vas a dejar? Eso es. ¿Ves? Yo tenía algo muy inteligente. Que vayas a él. Sí, tú también. Oye, ¿me enseñarías el original del cohete? De... Que tanto amo. Y de... Por el que estaría dispuesta a hacer... ¿Cualquier cosa? Casi. Menos dejar mi empresa, que es mi empresa. ¿Y hace cuánto que nos conocemos? 10 minutos. Cásate conmigo. Conozco un tipo que hace anillos con cualquier cosa. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy a llevar a la luna. Chandra. Porque como tú no hay ninguna. Yo ya estaba hasta en los cojones de sí señal. Tantos aviones te voy a llevar a la luna. Serás la primera en la luna. Sí, que solo te conozco hace 10 minutos. Pero ya jamás encontraría un sustituto para ti. Porque tú vas a ir a la luna. Tú vas a ir a la luna. Enciendan los motores. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ignition.